¡Como vamos! ¡Como vamos! ¡Como vamos! ¡Como vamos! ¡Vamos! Quiero darme en el mano un pedacito de la historia media de la historia nuestra, caballero Vinicius ¡Dicen! En los años 1600 Cuando el Dinamo mató Las calles vengan la arena Aquella historia vivió Cuando aquí llenaban esos pederos Aplicados en cadenas He estado en mi tiempo Que es un camino perfecto Que es la venta En la vita y En la realidad pero no es la venta que se salva en la valle que llegó Aplicándalo a él Un matrimonio africano Esclavos de un español Que le daba muy maltrado Y a su negra le pegó Y yo allí sabré que fue el negro No me cansa por eso Y aún se escucha en la verdad No te pegue a mi negra No te pegue a mi negra No te pegue a mi negra Oye, ven, no te pegue a la negra ¡Venga!